de las flores de Nueva York y aquí me encontré con dos personas que hacen parte del departamento de policía de la ciudad de Nueva York, la teniente Kirsi Sicardi y Harry, que es oficial de policía. ¿Me puedo hacer acá al ladito de ustedes? ¿Le mandaron esta flor desde Medellín? Gracias, gracias. Hoy, dentro de este desfile, ha habido un homenaje para la policía. ¿Significado de ese homenaje desde Colombia para la policía de Nueva York? Es un gran honor y un gran placer. El honor que nos hicieron a los policías que hemos perdido en la línea de Line of Duty. Sí. La oficial Miosotis Familia y el oficial Sacos, trágicamente, perdieron la vida trabajando, sirviendo a la comunidad. Es un gran honor que la cultura de Colombia nos está honorando a nosotros. Y es bien, nos hace sentir bien... ¿Reconocidos? Sí, 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 bien reconocidos. Harry, perdón, yo me hago por acá, me voy pasando. Harry, usted es pakistaní, habla perfecto español, está casada con una dominicana y ahora está justamente conociendo un poco más de esta cultura de Medellín, de Colombia, con las flores. ¿Cómo le ha parecido? Sí, nosotros... ¿Cómo le ha parecido? Queremos agradecerles. Queremos agradecerles para ustedes, es un honor de la policía de nosotros que murió cuando trabajando y es un gran día por nosotros. Y las flores están espectaculares. Sí, espectaculares. Sí, sí, sí. Buena presentación. Y buena presentación, está bonita y nosotros vemos que ellos trabajando muy duro para hacer todo y caminar con la cosa. ¿Con ese peso? Sí, sí, y ese peso... La señora que iba con el arreglo floral del departamento de policía, eso fue bien... ¿Te llamó la atención, te sorprendió? Sí, 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 ella caminó tantos bloques con toda esa flor para nosotros, es un gran honor y un gran placer. ¿Ustedes habían visto hacer arte con flores? ¿Es la primera vez que lo ven? Yo lo he visto, pero en funerales, no para ocasiones como esta. No como un honor como así, pero no solo ver en funerales y los eventos como así, está diferente y bueno para nosotros. En nombre de Colombia y de Medellín les agradecemos a ustedes el abrirnos las puertas de su ciudad para traer un pedacito de nuestra cultura. Gracias, muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Vamos a seguir recorriendo estas calles de Queens con nuestra cultura silletera.